Este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Recordando la tragedia del 1º de diciembre de 2017 Hoy estamos al 1º de diciembre de 2017 A un año de este aguacero que acabó con la vida de 6 silodeños Y dejó más de 60 viviendas en mal estado Estos elementos nos recuerdan ese mal día para varios vecinos de Siloé Y hace un año precisamente estábamos a esta hora de la tarde Hoy amenaza con lluvia, con mucho viento Pero que no ha caído todavía la tormenta Amenaza con mucha lluvia hoy pero no ha llovido Y estamos recordando lo que pasó hace un año Y estos elementos son fieles testigos Que se recogieron un día después de la tragedia En toda la zona incluyendo la quebrada Isabel Pérez Y esta tragedia pues acabó con la vida de 6 silodeños Entre ellos niños Y vamos a más adelante a grabar un poco desde el sitio de la tragedia Donde hoy están haciendo a un lado la famosa Alameda de Siloé Siloé de Cirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Desde el Museo Popular de Siloé Donde se recuerda que hace un año sucedió esta tragedia Que se nos llevó 6 días de silodeños especialmente niños Gracias por ver el video